Vía moras e intereses, hasta hace unos 10 días se nos concedió una petición que estábamos haciendo sobre una rebaja y al momento la deuda es de 104.000 quetzales. También teníamos una cuenta pendiente, o sea, nos dejaron una cuenta pendiente sobre el impuesto, sobre la renta, sobre las viejas que ascendía a la cantidad de 39.462 quetzales y dos centavos. En la realidad, de acuerdo a la suma de los compromisos y la suma supuesta que nos habían dejado,